La educación en Paraguay, ¿qué pasó con el examen de docentes? ¿A plazo masivo o evaluación de capacidad? El busque se viene, así se llama el proyecto del nuevo sistema de transporte público. La innovación, mujeres conductoras. Arrancamos 12.8. Antes del tema principal, gracias a María Bonita por vestirme todos los días. Están en redes sociales como arroba maria bonita boutique. Ahora sí, antes de presentar a mis panelistas, o primero presentar a mis panelistas, panelistas e invitados, muchas gracias señorita directora Benjamín Livieres, periodista y analista político. Buenas noches. Hola Carmiña, buenas noches a la audiencia y también a los panelistas e invitados que nos acompañan en el programa de hoy. Así es, también Gustavo Velázquez, no el jugador del Albi Roja, sino que el periodista y gerente periodístico de otro grupo de medios. Gustavo Velázquez, buenas noches. ¿Cómo estás Carmiña? Saludos a todos, un gusto de poder estar con ustedes en esta noche. Después de mucho tiempo también volviendo acá a GEM. Muy bien, esperamos que te quedes. Casi dijiste a nuestra casa. Sí. Casi, casi, pero bueno. Ahora sí, a nuestros invitados expertos. Veremos que en este tema de educación muy importante que vamos a estar hablando hoy. David Velázquez, viceministro de Educación Básica. ¿Qué tal, viceministro? Buenas noches. Carmiña, buenas noches. Al panel también, buenas noches. También presentamos a Sofía Sheit, experta en educación. ¿Qué tal, Sofía? Buenas noches. Y a todos mis compañeros que están acá en el piso y a toda la gente que nos está siguiendo del otro lado de la tela. Y, por supuesto, en un rincón muy especial de nuestra set se encuentra la señora Blanca Ábales, dirigente de la OTEP. Buenas noches. Buenas noches, Carmiña. ¿En el banquillo del acusado? No, 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 era que yo la he acusado. Bueno, muchas gracias por la invitación, porque sería bueno hablar de los docentes, la educación en general, lo que propone el ministro de Educación en relación a cierre de escuelas, ¿verdad? Entonces, un gusto compartir este espacio con ustedes. A propósito de eso, vamos, yo vine medio vestida de alumna, estoy así, maestra, me voy a ir, acorde al tema, ¿eh? Vamos a estas placas y ya arrancamos con el tema, el resultado. De los exámenes de los docentes. Ahí tenemos resultados a nivel inicial, los departamentos aprobados y no aprobados. Tenemos Casa Pá, 177 aprobados, no aprobados, 355. En Itapúa, 214 aprobados, 537 no aprobados, prefiero decir aplazados, ¿verdad? Misiones, 41 aprobados, 198 aplazados. Alto Paraná, 88 aprobados, 742 aplazados. Y en Yen Bucú, 64 aprobados, no aprobados, 110. Total país, 584 que aprobaron, aplazados, 1.942. Siguiente placa. Tercer ciclo, Educación Escolar Básica y Educación Media, los mismos departamentos. Tenemos ahí en total país aprobados, 3.318 y aplazados, digo bien, 6.444 docentes. Siguiente placa, por favor. Educación Superior Básica, primer y segundo ciclos. Los mismos departamentos, en aprobados tenemos a 1.719 y docentes aplazados, 4.788. Y algo muy importante es lo que dice ahí abajo en nuestra placa, los próximos exámenes del concurso docente destinados ya a maestros de otros departamentos del país, está previsto para el próximo 21 de octubre y el 6 de noviembre. Y una última placa tenemos, pruebas PISA, 7 de cada 10 estudiantes paraguayos no entienden lo que leen. La mayoría de los escolares está por debajo del nivel 1 en comprensión lectora. Paraguay obtuvo 373 puntos en lectura en 2022 frente a 370 puntos en 2017 sin mostrar avances en 5 años. 65% de los estudiantes paraguayos tiene bajo rendimiento en lectura. En matemáticas, el 85% de los estudiantes paraguayos obtuvo bajo rendimiento. En ciencias, el 71% de los estudiantes paraguayos está por debajo del mínimo esperado. Paraguay se ubica en el penúltimo lugar a nivel mundial en las pruebas. Y el sistema educativo paraguayo tiene un retraso de 10 años. Con estas placas quiero arrancar, por supuesto, con el viceministro de Educación. David Velázquez, ¿qué está pasando con la educación? Y antes que nada con los docentes y estos dos aplazos que recién compartíamos con la audiencia. Bueno, en primer lugar, Carmiña había dicho tanto el ministro como quien les habla. La palabra plazo nosotros no estamos usando porque no tiene ni las connotaciones ni los efectos de una plaza. Es decir, acá se rinde para ingresar a un banco desde donde después se pueda competir para concursos. De manera que el que ingresa a este banco todavía no tiene nada asegurado y el que está afuera no pierde su trabajo. El puntaje que obtiene en este concurso no forma parte de sus antecedentes. Es decir, lo que nosotros vemos aquí en todo caso es una posibilidad, un desafío de trabajar en la mejoría de este rendimiento. Puede ser, si alguien quiere seguir usando... Entonces no es aplazo, es no aprobado. No aprobado porque la consecuencia no es ni pérdida de empleo, no es disminución del estatus, no es que esto va a formar parte de su foja de servicio, no. Esto es la posibilidad de entrar a un banco donde se compite para ser elegido, no se dio. Entonces es evaluar el nivel de los docentes. Sirve para evaluar el nivel de los docentes, ¿por qué? Porque la prueba está estructurada sobre conocimientos, es decir, sobre un listado de opciones múltiples. Hay respuestas directas a una pregunta, respuestas que están en un texto o textos previos que se utilizan para trabajar. Hay preguntas de interpretación, por ejemplo, hay cuadros estadísticos, entonces uno tiene que interpretar el cuadro. Hay preguntas de análisis, descomponer un caso en sus distintos elementos. Y hay preguntas de aplicación, que es, se presenta un caso y se dice cuáles son las normas aplicables o cómo debería actuar un docente en función de esas normas. Esa es una forma de presentar objetivos educativos. Entonces nosotros no medimos solo conocimiento, medimos también desarrollo de capacidades. Y hay otra forma de medir capacidades que tiene que ver con resultados de aprendizaje concretos. Eso también mide la prueba. O sea, la prueba mide alrededor de siete elementos en total. Sofía, en base a lo que nos dice el viceministro, en base a lo que recién repasábamos, en cuanto a tu interpretación, para no decir aplazados, sino utilizar la palabra no aprobados, en toda mi época nosotros los profesores aplazados, te decía, pero bueno, es otra cosa. Los maestros, en cuanto a esto, ¿no están capacitados entonces para enseñar a los alumnos? La verdad que estos son datos que permiten muchos puntos de vista o puntos de análisis. Cuando vos planteas justamente la plaza acá de los profesores y contrapones con otra placa del resultado de nuestras brechas educativas, es como que, bueno, este resultado obedece. Puedo correlacionar semánticamente. Las correlaciones, sin tener datos fehacientes, es un poco irresponsable decir. ¿Qué quieren decir las correlaciones? Si yo digo ahora que este resultado de los maestros obedece a estos ejes temáticos por el cual ellos se prepararon, yo tengo que rever algunas cosas. ¿Qué es lo que hacemos los maestros, Blanca, David, cuando el 70% de nuestros alumnos se aplazan? Reveo, porque está bien, la coyuntura del MEC, o sea, el objetivo del MEC es filtrar y no importa el resultado, pero filtrar a los mejores. Está bien, ese es un dato. Pero el gran dato también me debe llamar la atención. Porque si yo soy maestra y el 70% de mis alumnos se aplazan, tengo que rever todo lo que estoy haciendo. Rever mi proceso, mis ejes temáticos, cómo le formé y cuál es el objetivo del aprendizaje. Escuché que el viceministro dice que sí hubo objetivos de aprendizaje en donde se le evaluó eso a los maestros. Yo, si me preguntás, haría una investigación completa, determinar el rigor de ese instrumento, porque aquí hay un instrumento de evaluación que se diseñó, tiene que haber un objetivo de ese instrumento, por eso tenía esas características que bien lo explicó el viceministro. Nosotros desde afuera es poco lo que podemos decir, por eso que este debate tiene incluso un marco de un proyecto pedagógico. ¿Por qué necesitamos un marco dentro de un congreso pedagógico? Porque estamos teniendo variables que nos acompañan hace rato y para mí, se me decía a priori, estas dos cosas se correlacionan. Claro. Ahora, algo que me llamó la atención de todas las placas, decía en Paraguay, estamos 10 años retrasados o atrasados, como lo quieran decir, en cuanto a educación. Blanca, te quiero consultar, en base también a lo que decía Sofía, por ejemplo, si hay una clase entera donde la mayoría está aplazada, ¿quién falla ahí? ¿Es el docente? ¿Es el sistema de educación el que nos está funcionando? Porque el docente, obviamente, da una materia, una clase en base a ese sistema de educación. Bueno, en la educación hay varios aspectos también, Carmiña. Por ejemplo, el alumno, en el caso de PISA, tenemos que atender de qué familia viene, si duerme bien, inclusive esa es su concepción, ¿verdad? El proceso de alimentación del niño, en qué familia vive, si su papá no está en Argentina, en España, ellos viven con su abuelo. El contexto social de donde viene el alumno, ¿verdad? Porque a veces se le evalúa al alumno de una evaluación del primer mundo. Y nuestra escuela no tiene ventilador. Escuelita, porque... Cuando cae lluvia, llueve más adentro que afuera, ¿verdad? Muchas letrinas todavía tenemos aquí. Las condiciones que un alumno tiene no es del primer mundo, para ponerle al nivel del primer mundo, ¿verdad? Entonces, yo creo que se debe tener unas cuantas cosas para decir que estamos a 10 años luz de esto, ¿verdad? Más, quizás. Más, quizás, por el nivel y la estructura del ministerio. Mira un poco de... Nosotros la vez pasada revisamos en un documento de 7 mil y algo de escuelas. Solo 19% estaban en buenas condiciones. En buenas condiciones. Y cerca de 4 mil escuelas en nuestro país todavía no ha recibido ninguna ayuda del Estado. Eso quiere decir ni la municipalidad, ni la gobernación, ni el ministerio, que no tiene ahora recursos para infraestructura, no ha mirado todavía a esa escuela. Y lo más triste para mí es, en este proceso, yo soy campesina. Yo soy de Santa Rosa de la Guaraú, San Pedro. Y siempre miro a la gente... Yo caminé 5 kilómetros para llegar a una escuela cuando eso, ¿verdad? Porque quería estudiar. Ahora las condiciones son más... La inseguridad es tremenda, ¿verdad? Entonces, para que una escuela se cierre, como dijo el ministro, es para mí la posibilidad de cerrar, ¿verdad? El estudio a los niños de bajos recursos. Porque, mira, traje este documento... El niño quiere estudiar, quiere capacitarse. El niño quiere estudiar. O capaz, con este plan de hambre cero, o cuando no era hambre cero, iba a la escuela capaz para comer. Exactamente. Algunos también... Y en el paso, si se podía educar, perfecto. Entonces, para mí, hay que mirar un contexto más grande. La inversión en nuestro país es uno de los más bajos, ¿verdad? En inversión, en tantas cosas. Por ejemplo, tecnología. Hay un aparato grande en el colegio, pero de nada te sirve porque no tiene internet. Uno tiene que cargar otra vez el teléfono para tener internet. Y ahora estamos en era de tecnología. O sea que muchísimas cosas hay que ver. Y en el tema de los docentes, Carmiña, que se aplazaron, nosotros siempre desde la OTEP planteamos la capacitación docente. Porque capacitar significa prepararle en su campo, donde estamos nosotros, con los alumnos, con los chicos, qué es lo que enseñamos, qué manera podemos enseñar mejor, ¿verdad? Y muchas veces ahora tiene el ministerio un convenio que le da las facultades privadas y muchas personas no están preparadas inclusive para enseñar. ¿Ustedes se sienten blancas denigrados justamente después de lo que ocurrió con este examen, con la palabra aplazado, puede ser peyorativa o no, o incluso palabras que se dijo en el Senado también sobre los docentes? O sea, por parte también denigrados, ¿de parte del ministerio, de parte del Estado, de parte de quién o dejados de lado? De todos, porque solamente cuando el alumno se aplaza, se nos mira a nosotros. Cuando nos aplazamos, nos mira a nosotros, ¿verdad? Nunca es culpable el Estado que no invierte, que no tiene políticas públicas para educación, siempre sale libre. Entonces, a mí a veces me revienta ese tipo de evaluaciones de un extremo a otro. ¿Por qué? Porque no se le da la oportunidad al docente de preparación. Por ejemplo, nuestro día, yo siempre digo, yo parezco un ocaú a caballú, digo. ¿Por qué? Porque el ocaú así agarra su caballo y te tiene así. Y el docente a veces nos sentimos de una manera así, porque de aquí para allá andamos. Nosotros somos niñeras, nosotros arreglamos baños, nosotros somos de todo un poco. Entonces, a veces no hay una valorización de lo que el maestro aporta en la sociedad, pero cuando se viene así una evaluación de este estilo, es demasiado golpe para los trabajadores. Y último, Carmiña, que quiero agregar, hay un contexto también. De tarde, por ejemplo, rendir. Yo quiero rendir más con la cabeza fría de la mañana. Y no fue mi culpa que se haya robado el examen, ¿verdad? No fue culpa del docente que aquella vez se haya suspendido y que ahora todo sea a la tarde. Porque a la tarde es el nervio de punta, la preparación, el maestro corre de su clase para rendir. Y sábado y domingo a veces lo que tiene, un poquito de tiempo para repasar. Y además, los ejes, una parte es para los directores, ¿verdad? Que son más bien de protocolos y demás hierbas, son más bien para los directivos. Y yo lo que enseño es matemáticas, ciencias, lengua y literatura castellana, guaraní, ¿verdad? Bueno, entonces, hay que ver un poco el aspecto. Y una cosita, que entre esto está la ley de la carrera civil. Está muy bien lo que dijo el viceministro, que ahora no afecta tal vez. Pero más adelante... Vamos a continuar, vamos a darle lugar a todos para que hablen, porque justamente por eso le he cortado un poco al viceministro, a Sofía también, yo sé que acá a todos les encanta hablar, pero por supuesto, Benja, Gustavo, también les quiero escuchar. Es más, nos pagan para eso. Claro, exacto. No, a mí me parece que primero tenemos dificultades muy serias a la hora de reconocer nuestros problemas. Queremos minimizarlos. No estoy diciendo precisamente que a los aplazos se les llama no aprobación y cosas por el estilo, pero en general nos cuesta admitir la gravedad de la situación que atravesamos en distintos ámbitos. Yo creo correcto el enfoque que plantea Blanca cuando habla del contexto general, social en el que se desenvuelve la educación. Y es cierto que no podemos pretender resolver problemas complejos si no tenemos resuelto problemas básicos. Ahora, justamente, el drama que estamos viendo, observando, es que cuestiones muy básicas, desde mi punto de vista, no están encaradas de manera efectiva y los resultados son que tenemos chicos en cantidades industriales que no saben leer o porque lo que leen no comprenden. Y este es el último eslabón de una cadena más larga de problemas. ¿Dónde arranca el problema? ¿Por qué ese chico finalmente, algo tan básico como comprender la lectura a los 15 años, no comprende? Y entonces te remita hacia otra parte, hacia otra parte, llegas al tema de la formación docente, ¿dónde se forman nuestros docentes? Siete de cada diez no son elegibles. Le podemos llamar a plazo, yo le llamaría a plazo, pero no importa eso. El asunto es como cuando te retiran la visa que no podés, no podés, no sos elegible, ¿verdad? Para hacer cumplir ese papel, esa función. Entonces algo está muy mal. En Alto Paraná yo diría, 10% nomás pasaron en el examen. Benjamín, ¿puedo intervenir sobre el punto? A ver, primero a un colega tuyo que me preguntó la misma cuestión hace un tiempo atrás, yo le dije, nosotros estamos en un estado de tragedia educativa, no hay manera de llamarle a las cosas de otra forma, ¿sí? Ese es el título. Lo cual no significa que no tengamos que tener una actitud, nosotros los que somos o nos consideramos referentes de alguna manera, ya sea porque ocupamos una función en el Estado o porque son líderes gremiales o porque son referentes de opinión, no podemos transmitir igual desesperanza. No, 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 pero a mí no se trata. Es reconocer la realidad para definir política. Hay que decir la verdad. Cargar la tinta sobre un escenario que de por sí ya es grave, no creo que ayude demasiado. Pero a las cosas es que la manda por su nombre. Cuando yo establezco esta distinción conceptual es porque cualquier docente sabe que aplazo significa acumulación, no es este el caso. Decime que una cuestión semántica puede ser, pero no tiene las mismas consecuencias prácticas reales que una aplazo. Ok, ahora volviendo al tema que estás diciendo, antes de la década de los 90 en el Paraguay, las mediciones cuantitativas de educación consistían en saber cuántos fueron promocionados y cuántos repitieron el grado. No existía este sistema de evaluación por materias. Hace 30 años la curva es descendente. Es decir, los maestros que hoy están pasando por este problema son los alumnos de aquella época. Claro, donde efectivamente había un gobierno que quería un pueblo ignorante. Antes no había mediciones globales por área en el Paraguay. Y por otro lado, la prueba PISA no es una prueba de contenido, la prueba PISA es una prueba de análisis y razonamiento. Así es. Sin embargo, lamentablemente, hoy los resultados de PISA son iguales a los de nuestro Sistema Nacional de Evaluación, el SNEP. Entonces, uno ya tiene que mirar únicamente los dos escenarios, porque en el SNEP, que es nuestra prueba diseñada en función de nuestros programas de estudio, también la caída es permanente. Para los que no manejamos estos términos y para la gente en su casa, ¿qué es la prueba de PISA? Para que la gente pueda entender, porque solamente acá los maestros y los entendidos en la materia saben qué es esto. PISA es una prueba que se diseñó en el seno de la Organización Económica de Comercio y Desarrollo, la OSD, para medir las capacidades del mundo del trabajo del futuro, particularmente las competencias laborales. Por eso las preguntas no son sobre contenidos, sino son preguntas de resolución de problemas. Entonces, implica haber acumulado durante la vida escolar capacidades en tres áreas. El área de ciencias, el área de comunicación y el área de ciencia, comunicación y matemáticas. Dos de ellas, sumamente lógicas, matemáticas y ciencias básicas. ¿Y la otra prueba que usted decía? La nuestra es el Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad Educativa, nuestro SNEP, que es nuestro sistema donde también trabajamos en estas áreas en acuerdo con otros países para tener una comparación también del estado de las cosas en el continente, pero está basada en nuestros programas de estudio. Eso sí, lengua, matemáticas y comunicación miden solamente una parte del currículum. ¿Qué da afuera? Educación sanitaria, educación cívica, educación ambiental. Vemos que es el núcleo duro, que es básico para todo lo demás, pero muchas áreas no son medidas por estas pruebas estandarizadas. Pero PISA es un proyecto de base económica que tiene que ver con las capacidades del mundo del trabajo hacia el futuro. Eso es lo que mide PISA y eso es lo que dice Blanca. Son pruebas pensadas por un núcleo de aproximadamente 13 países en función de realidades económicas que son distintas a las latinoamericanas en general o las del país en particular. Ahora, pero en algún momento yo creo que habría que cambiar la metodología o la forma en la que vemos la educación, porque cada vez hay mayor inversión de instituciones y de la burocracia que aparece para supuestamente acompañar a la educación. Aparecen las gobernaciones, los municipios, el propio Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía, un montón de instituciones y ni qué decir las organizaciones que fuera del Estado también pretenden tener su cuota dentro de la educación. Sin embargo, cada vez pareciera como que estamos peor. Algo nos estamos haciendo bien y hace décadas venimos con el mismo problema. 30 años, 30 años. Agregando un poco lo que decía, la prueba PISA sí es una prueba que mide con relación a tus competencias con relación al mundo laboral y después voy a enseguida digo algo importantísimo y el SNEP es una prueba nacional, pero que también tienen los mismos resultados. Exacto. O sea, yo tengo dos datos igualitos y el tercer dato ahora con los maestros. Son fuentes, son fuentes, son miradas, instrumentos totalmente diferentes, pero tenemos las mismas cosas. Y hoy, por ejemplo, salió un resultado de Manpower, que es una entidad privada que hace evaluación en Latinoamérica, donde muestra cómo los estudiantes de 18 a 24 años están desempleados. El peor país, El Salvador, con un 93, Paraguay, Argentina y Costa Rica, tenemos un 86% en esa faja etaria de desempleados. Pero a su vez, tenemos un mercado con puestos de trabajo que no acceden los jóvenes. ¿Qué quiere decir? Lo que acaba de decir usted. Quiere decir que nuestro sistema educativo no está formándote a vos para que puedas... Para ocupar eso. Claro, para que... Yo en fin... Sí. No, sí. Y Benja decía algo y le quiero consultar, bueno, a todos, a ver si alguien sabe. ¿Dónde se forma el docente? Decía él. Porque es cierto, hay una carrera blanca, o sea, Ciencias de la Educación creo que se llama, pero después de eso uno tiene que elegir también... A tu instituto de formación. Sí, claro. Por ejemplo, yo quiero ser maestra de matemática, maestra de comunicación, de lenguas, donde se forma y calculo que el docente siempre tiene que continuar formándose. Exactamente. Bueno, yo estudié en formación docente, instituto de formación docente, cuando... Bueno, ahora hay diferencias también en lo que es ahora y lo que es antes, ¿verdad? Porque hay muchas instituciones privadas que si pagas ya pasas, ¿verdad? Entonces, hay cosas que también entran dentro de esto para la formación del docente. Y el otro es la facultad, ¿verdad? Hice anteriormente, se estudiaba lo que son específicos por materia, ¿verdad? Ahora se sigue estudiando ahí, tiene otro nombre, pero también es por materia. Y después la licenciatura que es en las facultades nacionales y privadas. Yo, por ejemplo, ya me formé en privada porque eso es lo que me permite mi tiempo, ¿verdad? Para seguir estudiando. Pero ahora formación docente, Carmiña, es abandonado. O sea que las capacitaciones docentes no son dadas o canalizadas por formación docente. Y nosotros siempre planteamos que la institución responsable de formación y de formar y de seguir formando al docente tiene que ser formación docente, ¿verdad? Claro. Y aparte hay muchas profesiones como la de los docentes que es una vocación. Creo que alguien que realmente quiere dedicar su vida a enseñar, a tener alumnos, a ser un maestro, tiene que ser una vocación. ¿Quién controla, viceministro, justamente lo que nos decía Blanca, el tema de que venga una privada de la nacional o eso no importa a la hora de llevar un currículum, por ejemplo, al Ministerio de Educación? La reorganización legal del país hizo que los institutos de formación docente pasen a ser considerados de educación superior con las mismas características de la universidad, es decir, autonomía para el diseño de sus programas y autonomía de gestión. En otras palabras, lo que hacen hoy no es ser controlados, sino acreditados como cualquier universidad pública. Entonces se someten a los mismos mecanismos de acreditación. De alguna manera están fuera entonces de la esfera del Estado. Creo que entiendo que el planteamiento de Blanca va, bueno, alguna cuestión tiene que retornar a la Dirección General de Desarrollo Profesional del Educador, que así se llama ahora, que es la estructura estatal. Porque, por ejemplo, el más antiguo instituto nuestro, el INAES, ex-ICE, es además una institución de educación superior por ley. Tiene las mismas características de una universidad. Tiene rector, tiene consejo universitario, rectora. Entonces tiene autonomía para el diseño de sus programas. No tiene la obligación jurídica, al menos no, pero sí, obviamente, política, de vincularse con la realidad educativa. Pero jurídicamente no, porque es autónomo. La carrera de formación docente es una carrera de tercer nivel, no universitario, pero con algunos agregados de años se vuelve licenciatura en tal especialidad, agregándole un par de años. Ese agregado se hace en universidades o en el INAES. Entonces quedó fuera del ámbito rector del Ministerio de Educación, de alguna forma, porque tiene autonomía de gestión y autonomía para el desarrollo de sus programas. Entonces, ¿cuál es el único mecanismo que hoy existe para determinar la calidad? Es que acredite. Es que acredite. Hay una cuestión que me parece... La ley de educación superior se dice. Para plantear el problema, justamente, reconocer la gravedad de los problemas es la base para trazar políticas estimadas a superarlos, ¿verdad? Absolutamente. Y ahí viene la esperanza, para que no sea una cuestión de fe, tiene que asentarse en un diagnóstico correcto y en estrategias muy bien definidas. Vos decís, la situación es trágica. Ok. Perfecto. ¿Cómo se está respondiendo a esa trágica situación desde el Ministerio de Educación? ¿Cómo se piensa ir encarando y superando esta situación? Vos, desde afuera, porque desde adentro tienen su propia visión, que también queremos escuchar, obviamente. Pero, desde afuera, como experta en educación, ¿qué observás en materia de respuestas por parte del Ministerio de Educación? En primer lugar, creo que lo que acaba de decir David, el Instituto de Formación Docente está en el limbo. Está en un territorio como que no hay responsables. El MEC debe recuperar su perfil académico. Porque es cierto, necesitamos que el MEC no solo dé lineamientos. Necesitamos que el MEC desarrolle programas. Yo no le puedo contratar a estas rioleras de universidades privadas y que me resuelva a mí un problema que yo soy responsable y yo sé lo que está pasando. Este resultado es justamente porque no hicimos, no pasamos del paradigma. Hay un paradigma que no nos dimos cuenta que ocurrió gracias a esto, que fue la del profesor que exponía la clase y el alumno sentadito escuchaba. Clases magistrales. Exacto. A un mundo donde la información ya no es el problema, incluso en nuestros niñitos allá a lo lejos. ¿Por qué? Porque entonces el rol del maestro ahí cambió. ¿Qué es lo que tiene que hacer el maestro hoy día? Saber diseñar los aprendizajes. Eso no nos enseñaron en los institutos de formación. Yo lo aprendí en mi doctorado de educación recién. Captar la atención del alumno. El diseño del aprendizaje es puntualmente esto. Normalmente las academias hacemos un currículum, materia, 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 que son disciplinas. Entonces el currículum no está estructurado en disciplinas. Perdimos, señores. ¿Por qué no es por ahí? Tenemos que diseñar los currículums estructurados en habilidades. Habilidades o competencia. En primer grado tengo que tener esta habilidad. Y vamos a tomar las dos materias fundamentales nomás. Comprensión lectora o habilidad lectora. La destreza lectora es la puerta para que yo aprenda leyendo. Pero si yo no sé leer, no puedo seguir aprendiendo. Entonces, lectura. Los maestros. Yo leí el proyecto que tenemos de Ñeheri, porque a mí me gusta estudiar, no opinar sin estudiar. Las 47 hojas. Comienza ese programa ya cuando el niño sabe leer algo. No hay ninguna posición programática que se pueda sistematizar el antes. ¿Y por qué eso es importante? Porque hoy el mundo se debate, el que sabe leer, nosotros los expertos lectores, nos debatimos entre que el cerebro nos gusta más un contenido digital que una lectura. Y si yo no aprendí a leer y tengo superficialidad cuando leo, porque igual voy a compensar, voy a ir aprendiendo igual. Los maestros dicen... Claro, una cosa es leer, pasar de largo, otra cosa es leer y que te entre lo que estás leyendo. El problema del cerebro lectora, y esto voy a volver a repetir. El cerebro lingüístico comienza a formarse cuando el bebé se forma en la panza. Y no habla el bebé cuando nace porque no tiene fortaleza en el diafragma, porque sus cuerdas bucales, pero el bebé de seis meses reconoce una mesa, reconoce una silla, quiere decir que hay sinapsis. Aprender es sinapsis. Con toda esta estructura que vos dijiste, que aprendiste en un doctorado, cómo elaborar justamente... Programas. Los programas. Creo que acá vamos a coincidir todos que en la época del colegio, la escuela o la universidad, cuando uno elige una carrera, hay materias que nos parecen más fáciles, otras más difíciles. Más allá de un programa estructurado perfecto. ¿Por qué, por ejemplo, uno no entiende y no comprende matemática y nunca lo va a hacer, por ejemplo, a cambio de historia? Que sí puede comprender teniendo el mejor maestro. No sé si alguien me va a poder responder eso. Y voy a hablar de mi caso particular. Me aplacé siempre en matemáticas. Tenía de castigo profesora particular. Tenía ataques de pánico en matemáticas. Hoy no me pidas ni sumar dos más dos. No puedo ni teniendo los mejores profesores de matemática. ¿Por qué hay personas que pueden con una materia y con otra no? Y eso ya no sé si es problema del docente. Yo dudaría muchísimo de que se enseñe historia. No, de que la historia se enseñe cómo se debe. Historia no es una materia sencilla. Historia requiere habilidades de manejo de la complejidad, por ejemplo, porque los hechos históricos están relacionados entre sí. En España la enseñanza de la historia, por ejemplo, comienza recién en el segundo ciclo. Porque en el primer ciclo un niño todavía no tiene las habilidades para el pensamiento complejo tan desarrolladas como para entender, por ejemplo, hechos que en el tiempo figuran de manera... Entendemos la relación, pero muy distantes en el tiempo porque necesita tener categorías temporales. Tampoco en el espacio porque todavía no tiene desarrollado el concepto de la espacialidad amplia. Yo tengo mis dudas en que cuando se enseña historia también se enseña bien. Pero matemática, hay gente que no entiende matemática y no puede con la matemática y hay otra gente que puede. Pero tiene que ver también con la forma en cómo se enseña o tiene que ver con la preparación que alguien tiene para enseñar la materia. Tiene que ver también con el entorno cultural. El ministro dice, y creo que ahí independientemente de nuestras posiciones tenemos que coincidir, no puede haber escuelas ricas en entornos culturales empobrecidos. Sin duda. Las escuelas no crecen como podría en todo su potencial floreciente en un entorno cultural donde estas habilidades no se cultivan fuera de la escuela también. Porque necesito el refuerzo de la sociedad respecto de lo que hago. La sociedad legitima, valora y refuerza lo que se aprende en la escuela. Entonces, si yo tengo, no digo ya un docente, una familia, autoridad, lo que sea, cualquier nivel de influencia que uno tenga, si no tiene este mismo despliegue cultural que le pedimos a la escuela, le estamos haciendo pagar a la escuela el precio de lo que no ocurre en la sociedad. Pero David, ahí, tocando otra historia, nosotros como país tenemos un problema que nace en la no destreza lectora, consecuente, porque la lectura parasita el vocabulario. ¿Qué quiere decir eso? Yo leo si tengo vocabulario y si yo tengo vocabulario puedo tener un mapeo ortográfico de lo que voy a escribir. Esto es un círculo virtuoso. Pero ¿qué es lo que ocurre? Yo no tuve esa sistematización e intención de enseñarte desde el sonido del símbolo, la forma del símbolo, símbolo sucesivo, palabra. ¿Por qué hablo así tan explícito? Porque ese es el punto carente que tenemos. Bueno, pero en Nyeri se corrigió la deficiencia que está señalando Sofía. Nosotros tenemos ahora gestores puntuales que acompañan al docente en aula porque la capacitación fuera de aula no funciona. Le tenemos que sacar al docente, ya Blanca explicó todo lo que significa la sobrecarga de trabajo. Y estos primeros 2.000 gestores van al aula a acompañar allí al docente, a observar la clase y luego en privado, digamos, discuten la metodología y la didáctica. Eso que decís es clarísimo. Hay docentes que enseñan lectoescritura de espaldas al niño cuando el niño tiene que observar la vocalización incluso para entender después cómo va a escribir. Ahora, pero hay entendimiento de eso, hay entendimiento de eso por parte del docente porque acá a mí me preocupa mucho más, algo mucho más preocupado después de escuchar todo esto que ustedes están diciendo. Desde que ese docente, ese futuro docente nace, ya tiene problemas. Desde la gestación misma, por falta de nutrientes, por falta de... Va a una institución educativa en donde no le enseñan bien. Posteriormente va a un instituto docente en donde un día sábado aprovechan 6 horas y ese día sábado es el único día en la semana en el cual está estudiando. ¿Y qué le podemos pedir a un docente con ese nivel de conocimiento? Y una cosa más, porque difícilmente en un programa se agoten todos los problemas. Imposible. Es decir, absolutamente imposible, pero por lo menos tener una visión de cuál es el camino por el que se está empezando a transitar para revertir eso o por el que se tendría que transitar para encarar esta situación trágica, como dice David. Yo no puedo concebir una macro organización como la del MEC que no tenga datos integrados, por ejemplo. Porque, a ver, yo aprendí a gestionar políticas educativas dentro de sistemas. Cuando hablo sistema, es un diseño informático que me permite a mí que toda mi base de datos, llámese alumnos, profesores, escuela, modelo pedagógico, aprendizaje, tengan datos que conversen. ¿Qué significa eso? Realmente trabajar un sistema integrador de datos, que lo trabajamos, este David, intentamos hacer. MEC es un mundo de datos separados. Plagmentados. Y como que son dueños. ¿Por qué yo te voy a dar mis datos? Acá yo puse todas estas hojitas cuando me pasaron este, porque cuando comenzó el gobierno del presidente Santiago Peña, yo vengo acompañando la evolución de la educación desde el gobierno Cártez a Honore. Me pasan temas, yo voy construyendo y sigo trabajando en mi vida real. ¿Por qué traje esto? Porque era necesario, como no tenemos un sistema de datos que me dijo, ah, yo estoy recibiendo, el ministro recibió 9.580 alumnos se formaron en TIC, acá se formaron 2.000, o sea, esa base de datos de profesores que se formaron en tecnología, no estoy ni evaluando en qué habilidades le formaron, sino que una base de datos de posibles o candidatos posibles para que yo haga innovaciones. No tengo. Están todos fragmentados y me consta, yo sé que David sufre con eso, el ministro Luis también. Claro, acá todos obviamente, cada uno sufre con esto, porque yo creo que nadie va a querer que la educación se siga atrasando, sino que todos obviamente queremos que la educación avance en nuestro país. Por último, le quiero dejar a Blanca unos minutos y le quiero agradecer a todos. Yo sé que a todos nos encanta hablar y es apasionante, pero les pido por favor que la próxima que les invitemos vengan nuevamente porque vamos a seguir hablando del tema de educación porque hay muchísimo todavía para hablar. Blanca, por último. Yo creo que el gran desafío para nosotros, tanto las autoridades, medios de prensa, es trabajar por un modelo educativo que nos sirva, que sirva a nuestro pueblo, porque acá siempre se impone modelos educativos. Tanto peleamos por participación, porque acá tienen que participar los alumnos, tienen que participar los padres, autoridades, o sea, que todos los entes de la sociedad para construir un modelo educativo. Porque yo creo que ahí es lo que falla. Al fallar eso, todo eso, el esquema falla. Entonces, yo le desafío otra vez al viceministro porque nosotros tuvimos con él un conversatorio interesante sobre educación que no pudimos seguir, ¿verdad? Que hablemos sobre educación, discutamos qué es lo que nos va a servir en el día de mañana. Porque la educación que yo tuve cuando estuve en primaria, secundaria, ahora ya no me sirve. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que queremos como sociedad? Pero para eso el ministerio se tiene que abrir a la participación del pueblo y que ahí construyamos el modelo educativo. Ese es mi desafío, Carmeña. Muchísimas gracias, Blanca. Y para cerrar, unas últimas palabras, viceministro. Sí, dos cosas. La primera, nuestros objetivos educativos datan del año 94. Ingresamos a la era tecnológica, como dijo Sofía, quizás como el cambio más relevante de los últimos tiempos y eso nos fue recogido por una nueva formulación de los objetivos educativos. Lo segundo es que el presidente de la República nos hizo sentir claramente la última vez algo que es importante. Nos dijo, no quiero ver números, yo quiero saber si estos números están produciendo cambios en el rendimiento de los estudiantes. Eso nos dejó, nos dijo como desafío nos puso el presidente de la República. Y personalmente hay reuniones muy periódicas con él en ese sentido y confiamos en que en ese sentido nosotros tenemos el respaldo para proceder de muchas de las formas que aquí se están señalando en la mesa. Y lo último es que creo que el camino es, aparte de este diálogo que se establece aquí, un consenso amplio en torno a los cambios que la educación necesita, participativos más, menos, tiene que haber consenso no solo de los actores inmediatos de la educación, porque hay muchos referentes que pueden posicionar mensajes educativos también importantes. Y creo que a ustedes que les interesa el tema y les apasiona, también pueden ayudarnos a posicionar ese desafío que a todos nos inquieta de manera distinta, pero nos inquieta a todos finalmente. Gracias, viceministro. Gracias, Sofía, también. Y muchísimas gracias, Blanca. En el próximo bloque vamos a hablar de el transporte, la renovación del transporte, o cómo se llama ahora. ¿Viene el bus? Viene el bus. El bus que viene. El bus que viene, sí. Bueno, ya nos vamos a tirar de esto. Se queda Gustavo Velázquez con nosotros, por supuesto. ¿Cómo no? Estamos muy 12.8 o quizá un poco menos. Yo creo que tiene que ver con el triunfo del día ayer, de la albirroja que nos está golpeando todavía todos un poco. ¿Viste? Pausa en 12.8 y ya volvemos. Muy bien, atención, porque en este bloque voy a estar aprovechando el conocimiento, la habilidad, la inteligencia de mis queridos compañeros. El día de hoy, por supuesto, Benjamín Livieres, que está todos los días conmigo. Gustavo Velázquez, como ex compañero, que quiero salirme un ratito de lo que es la seriedad de este programa y el protocolo. ¡Gustavo! Ahí está. Se dio mi panza. No te pongas celoso, Benjamín. Sí, sí, sí. Pero vos sabés que... Yo sabés que soy oso. ¿Viste? Ese ex tóxico que se va, te deja y le ves una vez... En este caso, vos serías la tóxica, ¿verdad? Claro, siempre, todos los días le escribo a Gustavo Velázquez, que le importa a la gente, pero ya conté. Muy bien, tenemos un picadito, dije bien que no iba a decir esto, pero no se me ocurrió otra palabra, de noticias importantes para ir, por supuesto, desarrollando y hablando sobre esto. Y en este momento aprovecho para sentarme. Vamos con la primera... Ahí está. Paraguayo-Cubas reapareció, Payo, a las 3 de la mañana precisamente y estuvo hasta las 5, ahí está el horario de su tuit, dice, 2028, Efraín, Payo, Payo, Efraín, ¿y qué? Gustavo. Bueno, estuvo dura la victoria de la selección paraguaya, me parece, con Payo-Cubas. No, esto fue antes. ¿Antes? Ah, de tarde, dijiste, pensé que era la madrugada. No, 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 claro. Por lo general... De la madrugada anterior, antes del partido. Ah, ya, perfecto. Ah, no, y bien. Bueno, Paraguayo-Cubas que viene amenazando con que la oposición va a ir dividida, se va a unir, que Miguel Prieto va a ser su compañero. Ya le cambió. Ya le cambió, ahora habla de Efraín Alegre, a quien en elección anterior criticó y dijo de todo, ¿verdad? Pero la política es cambiante, veremos qué pasa. Hay mucho todavía por recorrer en este camino hasta el 2028. Vamos a ver si llegan algunos. A mí me desagrada la respuesta desde filas opositoras a ese planteamiento. Primero porque, más allá de las objeciones, que no son pocas, al liderazgo que ejerce Paraguayo-Cubas y a sus planteamientos, que son muy cambiantes, no representa precisamente un cambio, la posibilidad de un cambio constructivo en nuestro país. Eso el señor Cuba o cualquier otro candidato tiene derecho a plantear lo que se le antoja y postularse al cargo que se le antoja. Ese es un derecho constitucional. Y salen desde la oposición a decir, ya viene a dividir otra vez, ya otra vez la oposición. ¿Y quiénes son esos críticos para decir quién divide a la oposición? O además, ¿quiénes son para decir tiene que haber una alternativa opositora? Como si fuera que todas las fuerzas de oposición piensan y obran del mismo modo. Y la verdad es que no es así. Tanto no es así que cuando fueron gobierno tuvieron severos problemas, contradicciones internas, terminaron apoyando una destitución bastante dudosa en cuanto a mecanismos. Entonces, las cosas hay que tomarlas con un poco más de amplitud, saber las características de Paraguay o Cuba, pero como cualquier ciudadano, tiene derecho a postularse. Y desde el sector de la oposición tienen que criticar sus planteamientos políticos, no sus ambiciones. Exacto. Y no sobre todo hablar también de una persona que no toma la pastilla, que está enferma, que está bajo los efectos de drogas o alcohol, o sea, algo totalmente peyorativo. Porque me parece que quieren subestimar a una persona que tuvo una gran cantidad de votos. Un dato, un dato. Se junta el PDP, el partido de los Masi, Filizola Masi, el partido Patria Querida, Encuentro Nacional, el PRF, la vertiente que encabeza Esperanza Martínez del Frente Guazú y otras fuerzas políticas que integraron la alianza, que no me acuerdo cómo se llamaba, liderada por Efraín. No tienen la misma. El 20% de los votos que tuvo Patria. Así mismo, no tienen la misma fuerza. Por eso no pueden subestimar a Paraguayo Cubas. Y él en su mensaje, un tanto a su estilo, cuando decía, Efraín, vení, quiero reunirme contigo esta semana, entre vos y yo, tus votos y mis votos, que no está mala estrategia. Ahora, que Efraín Alegre quiere hacer el segundo de dudo. Por eso creo que también la estrategia va a ese tuit. La oposición. Efraín Payo, Efraín, Efraín Payo. Las fuerzas de oposición tendrían que empezar por reconocer cuáles son sus habilidades, sus errores, sus fracasos, que tienen una duración de 30 años en nuestra historia reciente, y cuáles son sus planteamientos para buscar atraer a sectores ciudadanos, a sus posiciones y lograr captar la adhesión, el apoyo de estos sectores. No estas respuestas, si fulanito puede ser, no puede ser, yo tengo que ser. Así les fue durante 30 años. Y así les va a ir. Tiene que cambiar esa dinámica. Les va a ir aparentemente de la misma forma, ¿verdad? Pero Paraguayo Cuba es una persona muy hábil. Una persona que piensa todo lo que hace, todo lo que dice y todo lo que plantea, ¿verdad? Así es que yo creería que hay algo detrás de todo esto, pero queda mucho tiempo todavía para el 2028. Aparte, yo coincido en eso, Paraguayo Cuba por algo aparece diciendo todo esto, y dentro de todo a mí me divierte cuando aparece Paraguayo Cuba, por lo menos para mover el avispero. Vamos con el siguiente picadito de noticias, a ver, ¿qué más tenemos? Jaime Franco, para el que no lo tiene, sería uno de los supuestos autores morales del crimen de Pecci. A Brasil, caso Pecci quedaría sin resolverse. Esto está llamando bastante la atención el nombre de Jaime Franco. Ahora yo reconozco que es la primera vez que escuché ahora que surge su nombre, cuando lo nombró Turrini. En realidad, el nombre de Jaime Franco, si bien no fue de los más presentes en términos mediáticos del crimen de Pecci, siempre aparecían las informaciones como uno de sus autores. Recordá, Carmina, que la primera información es la orden para matar a Pecci, partió de la agrupación especializada. Eso lo dijo... En Colombia. En Colombia en el juicio. Bueno, ¿quién está en la agrupación especializada? Jaime Franco. Y continúa. Ahora el tema se torna confuso, el caso de este señor. Porque ayer nos enteramos, a través de expresiones del Ministro del Interior, que habrían pedido extradición de Brasil. Es así. Y hablan de que allá tendría una condena de 60 años, que no existe tal condena... Por tráfico de drogas. Por tráfico de... Fíjense un detalle. Pavão, Jarvis Ximénez Pavão, uno de los capos del narcotráfico en Brasil, tiene una condena por tráfico de drogas de 23 años. Este señor, que está en una escala bastante inferior a la de Pavão, supuestamente tiene 60 años de condena. A mí me resulta de verdad una información confusa, pero con el agravante de que las instituciones que tendrían que aclarar este asunto no lo hacen. Y le buscamos a gente de Cancillería, le buscamos a gente de la Fiscalía, que son los que tendrían que decir, sí, hay un pedido que consta y consiste en tal cuestión, fue formulado en tal... No lo hacen. Entonces, el peligro es que pudiera avanzar un trámite de esta naturaleza, de extradición, y que, de hecho, sin resolverse, el crimen de Pecci, que entre paréntesis, no es motivo de investigación, o mejor dicho, franco, no está en ninguna carpeta fiscal y mucho menos imputado por el crimen de nuestro fiscal que fue asesinado en Colombia. Entonces, muchas cosas que aclarar en esta materia. Yo creería, Benjamín, que no es posible todavía su extradición, porque él está cumpliendo una condena de 18 años de cárcel justamente por narcotráfico, por aquella famosa carga de casi 300 kilos de cocaína que habían caído en Mingahuasú hace como 10 años, ¿verdad? Es una persona muy peligrosa, hablan de que tiene muchas conexiones, y a pesar de que está en un sitio en donde supuestamente existe la máxima seguridad, ya aparentemente desde ese lugar salió la orden de asesinar al fiscal Marcelo Pecci. Franco y Luis Riar son los dos civiles no vinculados a temas secuestros que están dentro de la agrupación especializada, según la información que nos habían dado hace algunas semanas oficialmente desde la agrupación. Y Franco, el único vinculado a casos de narcotráfico. Sí, y aparte que continúa la agrupación especializada, ahora fue imputado por lavado de activos. Sí. Condenado a 18 años por narcotráfico. Es fácilmente. Sí. Y a mí algo que te consulto como abogado, Gustavo, porque ayer me llamaba la atención cuando escucho que de forma telemática estaba en una audiencia de imposición de medidas, un condenado para justamente este nuevo caso que se le imputa por lavado de activos. ¿Cómo se hace? ¿Hay que hacer esa parodia de la imputación de medidas? Sí, hay que hacer esto. Es una verdadera parodia porque ahí... ¿Y qué vale? ¿Va a darle domiciliaria? ¿Y si le dan domiciliaria? ¿Qué pasa, verdad? Y su celda. Y se reiteró prisión. Exactamente. No, son... es parte del sistema, ¿no? De la burocracia en sí que existe dentro del Poder Judicial. Lo peor de todo es que para hacer esa audiencia de imposición de medidas a una persona que está condenada y encarcelada, tardaron como seis meses. Entonces, absurdo. Y es del caso de cuando ya el fiscal Pechi, toda esa comitiva, cuando él tenía en Takumbu... Laboratorio. El laboratorio clandestino y los... Y una mesa de dinero también, ¿eh? Sí. O sea, movía mucho dinero, eso es verdad. Africano tenía. Bueno, pero el caso más importante que tendría que... La línea de investigación que tendría que seguir la fiscalía, que no sabemos por qué no lo hace, o si lo hace... Bueno, lo desarrolla con mucho sigilo, es la que tiene que ver con la conexión. La agrupación especializada, Barú, crimen de Marcelo Pechi. Ojo que dos de los que habían sido amenazados por este hombre ya están muertos, ¿verdad? Marcelo Pechi. Falta una. Y el exdirector de... De la cárcel. De la cárcel. Faltaría Cecilia Pérez. Falta una, que es la abogada de la viuda. Falta... Suena feo. No, pero falta una, que en el sentido... Estamos hablando así, a calzón quitado. Es que la seguridad de Cecilia Pérez está en riesgo de algún modo. Hablando de seguridad, este siguiente tema. A ver. Retiran custodia de exministra que se autoasignó seis agentes y se llevó vehículo blindado. Hoy nos enteramos que la exministra de la Senat, Suji Rolón, quedó sin custodia de los agentes de la Senat. Esto por decisión, por supuesto, del nuevo ministro de la Senat, el ministro Rachid, porque el nombre siempre se me confunde. Ojo que Suji Rolón también tuvo varios problemas dentro de su administración, al igual que su antecesor y jefe. Arnaldo Jusio. Ahora, independientemente de esa cuestión, corresponde que la misma siga teniendo seguridad por un año más. Yo creo que la Senat debería cumplir con eso, no con esa cantidad de agentes y de vehículos. Seis en ese día tenía, sí. Y agentes de la Senat. ¿Cómo? No hace falta que tampoco sean agentes de la Senat. Y no, yo creería que el Ministerio del Interior podría también colaborar con la Senat, ya que no tienen agentes que puedan realizar ese trabajo para resguardar la seguridad. ¿Por qué digo? Ojo, porque el Estado paraguayo va a ser responsable si algo ocurre con esta señora que, quiera eso o no, fue titular de la Senat y tuvo operativos importantes a su cargo. Además, la ley hay que cumplir. Simple. Nosotros no empezamos a exigir a todo el mundo que se rija en los marcos del Estado de Derecho, estamos fritos. Porque entonces se aplica en unos casos la ley, en otros no, que es una práctica larga en nuestra sociedad. Y eso hay que ir corrigiendo ante hechos puntuales. La ley dice que tiene que tener seguridad. Tiene que tener seguridad. Punto. No se discute. La ley dice que tiene que tener hasta los dos años. Pero hay una laguna. ¿Cuál es la laguna? Hay una laguna que dice hasta dos años. Y bueno, en este caso se necesitan estos agentes. Pero mira. ¿Ella puede solicitar otra vez, en el caso que demuestre que está siendo amenazada o lo que sea? Me importa que sea amenazada. ¿No puede ella contratar nomás su seguridad y punto? No, porque para algo existe una ley. Para personas, lo mismo que los expresidentes de la República. Claro. Tienen custodia militar. Dice la ley. Si no te gusta la ley, cambia la ley. Pero mientras tanto, tenés que cumplirla. No hay forma de... En todo caso, corresponde decir por qué agentes de la Senado, que tienen otra misión. Que sea la Policía Nacional, que sea una unidad militar, qué sé yo. Esa ya es una decisión de otra naturaleza. Dicho eso, también hay que recordar, en cuanto a riesgo, digo, pero independientemente de lo señalado, lo que mencionaba Gustavo. Esta señora, junto con su antecesor, fueron muy colaboradores. Durante el ejercicio de colaboradores, digo... Del narcotráfico. Del narcotráfico. De la inacción que permitió el avance del narcotráfico en nuestro país. Y hubo dudas acerca de la atención. Que creció de una manera exponencial. Así es que por ahí no creo que haya peligros. Pero, repito, independientemente de los riesgos, que es una cuestión, además, subjetiva, de analizar qué riesgo corre a alguien y por qué motivo. Si la ley dice que tiene que tener custodia, tiene custodia. Punto. Muy bien. De igual forma, el presidente del Senado dijo que no se va a quedar desprotegida. ¿Qué tiene que ver? No solamente el presidente del Senado, hubo una declaración de la Cámara de Senadores instando al Poder Ejecutivo a que le brinde esa seguridad. Y convengamos también que, y disculpen por la palabra, ¿no? Cualquier ya guardia ahí tiene custodia en este país, ¿verdad? ¿Pagado? ¿Contratado? No, por el Estado, por nosotros, claro. Sí, está bien. Muy bien. Tenemos que irnos a una pausa y ahora sí, en el próximo bloque, el transporte público y su transformación. No sé, ocho, ya volvemos. El transporte que se viene. Que el transporte público en Paraguay es deficiente y que necesita una renovación no es un secreto. Y de eso ya empezó a encargarse el gobierno con su proyecto de ley, el bus que se viene, con el que buscará modernizar el sistema para garantizar la movilidad ciudadana. El proyecto impulsado por el viceministro de Transporte, primeramente, se enfocará en la actualización de políticas y planificación. Y finalmente, realizará las modificaciones en favor a los usuarios. Cómo reducir los tiempos de espera y garantizar el servicio las 24 horas de los 7 días de la semana. Para lograr la renovación del sistema, se llevará adelante un proceso gradual de incorporación de 1.000 nuevos buses de baja emisión y eléctricos, cuya licitación iniciará en el año 2025 y acabará en el 2028. El MOP se detalló que el financiamiento de las licitaciones se gestionará a través de un fondo fiduciario de gestión que garantizará transparencia. El fondo administrará todos los recursos del sistema de transporte, incluyendo las recargas y aportes del Estado. Actualmente, solo en el área metropolitana de Asunción, la red de transporte público mueve a unos 200.000 usuarios. Para cubrir la ruta de todas esas personas, existen 1.534 buses, pertenecientes a 86 empresas. Y para hablar del tema de transporte y, por supuesto, lo que se viene con lo que presentó ante el Congreso, está con nosotros el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández. ¿Qué tal, viceministro? Buenas noches. Muy buenas noches, Carmiña. Gustavo y también Benjamín. Ingeniero, buenas noches a todos. Exactamente. Y lo presentamos también al ingeniero Roberto Barabierci, quien es un experto en tema de transporte. Es un gran conocedor en este tema también. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas noches. Buenas tardes, señorita. No, no soy un gran experto en transporte. Soy un gran experto, tal vez, en ingeniería. Exacto. Es decir, un experto, un gran experto no. Experto. Yo creo que excede a mi capacidad. Experto en ingeniería. Pero tengo muchos años de experiencia en ingeniería. Exacto. Muy bien. Viceministro, acá tengo la presentación. El bus que se viene en nuevo sistema de transporte público. Y yo solamente, esto es lo único que voy a consultar y después ya le dejo a mis compañeros, por supuesto, y al experto, al ingeniero. En una parte dice, objetivos, elementos claves de la ley. Punto cuatro. Sí. Mujeres conductoras. Sí. ¿Por qué así se especifica y se pone mujeres conductoras tan atrasadas? Estamos que hay que especificar que la mujer también va a poder ser chofereza de un bus. ¿Vos sabés que a mí me ofendió este viceministro? Y te explico entonces cómo, por qué la palabra tal cual la decís y la importancia inclusive de tenerla visible de esa manera. Primero que nada, el sector de transporte, de pasajeros, de transporte público en general, es un sector altamente masculinizado. Las circunstancias del mundo lo llevaron ahí, uno puede decir lo que corresponda, pero hoy esa es la realidad. Para que la mujer acceda a un sistema aquí en Paraguay, a un sector altamente masculinizado, el Estado tiene que hacer lo que se llaman acciones afirmativas. Hay que liberar las canchas para que puedan tener acceso a esos niveles que están altamente masculinizados. Eso sucede también en el sistema financiero, cuando una mujer va a tomar un crédito. Le doy un ejemplo. La Agencia Financiera de Desarrollo tiene fondo de garantía para la mujer, porque la mujer no tiene bienes a su nombre y tiene poco acceso al crédito y otras cosas más que podemos decir. Entonces, hay espacios donde la acción afirmativa del gobierno se hace extremadamente necesaria y tiene que ser visible y tiene que llevar adelante la participación de las mujeres. Porque es un lugar de trabajo donde también las mujeres pueden participar. De eso se trata. Entiendo el punto. Y por eso el nombre es así mismo. Entonces, por eso hay que puntualizar. Mujeres, conductoras. Ok. Bueno, este proyecto se hizo en conjunto con Opama. Es un proyecto personal del Viceministerio de Transporte. Obviamente, hace falta una transformación. Va a ser netamente controlado por el Estado. ¿Quién va a controlar y qué más nos puede explicar sobre este proyecto, Viceministro? Bueno, muchas cosas, Suelenso, voy a tratar de sintetizar. Este es un proyecto de una obligación pública. Es una política del Estado. Es un proyecto para la ciudadanía construido por este gobierno, por el Poder Ejecutivo. ¿Cómo se construye este proyecto que va a ser una reforma importante? Se construye primero al interior del Ejecutivo en reuniones interinstitucionales con interdisciplinas. Muchos ministerios participaron, muchas disciplinas alrededor. ¿Cómo también hicimos esto? Nos fuimos a los países que tienen sistemas de transporte público que son votados como buenos por los pasajeros. Chile, Colombia, Uruguay. Hablamos con las autoridades de esos gobiernos. Hablamos con los expertos. Hablamos con los transportistas. A ver cómo fue la secuencia, qué hacen y cómo funciona. Una, traída toda esa tecnología, incorporamos en un borrador de ley. Una vez que teníamos el borrador, y eso lleva su tiempo y hay que ser responsables, fuimos a la sociedad, ¿qué significa ir a la sociedad? A comentarle los puntos claves. Y allí fuimos a hablar con Opama, con las organizaciones de personas con discapacidad. Nos fuimos a hablar con los choferes. Nos fuimos a hablar con los transportistas, con organismos multilaterales. Nos fuimos a hablar con varios jugadores de la sociedad civil para contarle esto y escuchar su propuesta, enriquecer nuevamente el documento, inclusive al Senado. Y esta semana, y ojalá ya no pasemos la próxima, estamos presentando ya el borrador con todo este trabajo que nos llevó unos meses, porque lleva tiempo elaborar una ley tan sensible, tan importante y donde el sector tiene tanto rezado como el sistema de transporte público. Ese fue el proceso de la construcción y ahora la ley va a presentarse al Congreso, el proyecto de ley. ¿Pero qué es en la práctica el bus que se viene? ¿Qué es lo que va a incluir eso en cuanto a cantidad de buses, a organigrama o cronograma de horarios y demás? El bus que viene es una reforma focalizada en el ciudadano, en el bienestar del ciudadano. Y cuando digo eso, es una reforma del sistema de transporte focalizada en el ciudadano. Tiene que ver con elementos como el tiempo. En todo sistema de transporte, el tiempo es la clave. El tiempo que la gente espera en demasía hay que acortar cuando espera el bus. El tiempo de travesía de la gente hay que acortar, porque la gente no puede dejar horas en el bus. Entonces el tiempo es la primera variable, la clave más importante del sistema de transporte. Queremos reducir los tiempos de la gente. ¿Carril único? El carril reduce el tiempo de travesía. Porque el tráfico, ¿qué va a hacer? ¿Sacar a los autos? Bueno, una de las acciones de la reforma tiene que ver en incorporar cada vez más carriles únicos, exclusivos para los buses, de tal manera que en ese carril la travesía del bus sea más rápido. Esa ayuda al tiempo de la gente. Solo por citar algunos elementos, pero tiene más. Tiene seguridad, tiene calidad, tiene confort, tiene buses durante toda la madrugada, en los lugares que haga falta. Tiene la integración tarifaria para proteger el bolsillo de la gente. Tiene buses nuevos que le traten mejor a la gente. Y elementos de seguridad. La reforma implica todo aquello que hace que la ciudadanía tenga una travesía confortable, segura y de calidad. Significa a tiempo en todos los momentos. ¿Benja o el ingeniero? No, el ingeniero, por favor. Ingeniero. ¿Cómo estás viendo este sistema, este proyecto? Todavía no tenemos en detalle, obviamente, el proyecto, el texto propiamente. Pero el problema, vos decías, fuera de cámara, es un tema muy complejo. Son muchos los factores que hay que considerar. Y el transporte a través de buses es uno de los mecanismos. ¿Hay otras alternativas que deberían formar parte, o no, de un nuevo sistema de transporte público? Mi conocimiento general del gran problema del transporte público es focalizado. Yo pretendí realizar un mejoramiento parcial de una vía muy importante, que lleva un porcentaje alto de usuarios en este momento. El mismo recorrido del Metrobús, o sea, desde San Lorenzo hasta el Mercado 4 en este momento, puede realizarse de múltiples maneras. Evidentemente, el sistema de combinar tanto la zanja de servicios con el tránsito de vehículos fue una situación extremadamente difícil y probablemente una de las causas que hizo que el sistema fracasara. Nosotros ideamos, basándonos en nuestra experiencia en puentes y en múltiples obras que hemos realizado con éxito, en crear un sistema que permita la ejecución de este tramo bajo varias premisas principales. La primera es no disminuir el número de vías abiertas. La segunda es no interrumpir el tránsito durante el periodo constructivo en las horas de utilización. Y el tercero es realizar un proyecto que sea de un costo asequible. La base principal está en que se trabajaría exclusivamente en horario nocturno y que el 100% de lo que se realizara con la excepción de las fundaciones sería prefabricado. De modo que empezaría generalmente alrededor de las 10 de la noche y a las 4 de la mañana se liberaría toda actividad en Eusebio Ayala. ¿De ese tramo que usted específicamente ha dado? De este tramo primero. Eso se podría extender a otros lugares. Lo que nosotros estudiamos es, desde luego, una parte pequeña del problema total y no pretendemos ser expertos en la solución de todos los problemas. ¿Cuál sería el transporte? El transporte son vías elevadas, prefabricadas para tres vías, de tal modo que se tenga una alternativa total, con una elevación baja y un ancho restringido para no afectarlas por las construcciones ni los intereses de linderos y que permitiera disminuir a un tercio el tiempo de viaje entre San Lorenzo y el Mercado 4. No el tiempo de viaje total, el de ese tramo. Desde mi ignorancia, porque no soy ingeniero ni nada, ¿modelo China o Estados Unidos? Porque China es bien arriba, esas vías de buses y Estados Unidos ya sería como una expressway. Este sería una altura media con un sistema tradicional y no excesivamente tecnificado. Nosotros pensamos tener una altura máxima de nuestro viaducto especializado en tránsito de pasajeros de no más de seis metros. Las unidades de transporte en sí son libres y serían suministradas por el empresariado, no por este proyecto. Solamente se ofrecen las alternativas de viaje. El sistema es relativamente sencillo. En primera etapa aparece una pilotera a las seis de la noche, excava un pilote de fundación y lo hormigona esa misma noche. Se retira esta al día siguiente o tres días después, viene la columna prefabricada que se introduce en el alojamiento ya dejado en la fundación y se retira. Posteriormente, y muy cerca porque ya viene con su resistencia, se coloca la viga de soporte y en un día se colocan las vías prefabricadas en C que permiten el tránsito libre. Colocada la vía, el camino está terminado. Las estaciones son nuevamente un problema. Nosotros pensamos en nuestra primera proposición de tener entre 800 y 1000 metros de distancia entre estación y estación. Serían estaciones elevadas también sin invadir los espacios públicos y con medios motorizados de elevación de los pasajeros, preferentemente escaleras mecánicas de interperie. El tipo de vehículo a utilizar permitiría utilizar buses articulados de 100 pasajeros o microvehículos de no más de 25 pasajeros. El control de tránsito sería 100% regulado por GPS con la inclusión de la totalidad y la variación a lo largo del día y de la época del número y la cantidad de vehículos que ocuparíamos. Yo me estoy imaginando, queremos aclararle a la gente que está en un proyecto del ingeniero Roberto Vera Biersi, no del viceministerio de Transporte. No, está un apoyo nuestro tratando de pagar en parte todo lo que este país ha hecho por mí. No sería un sistema eléctrico ese proyecto de ingeniero, ¿no? Y desde luego que somos conscientes que es un punto a ser estudiado, no la solucionamos el problema. Claro, no, pero es un transporte alternativo que fue lo que contamos también. En apoyo a nuestro trabajo hemos realizado cálculos preliminares de qué costo tendríamos y estamos en el orden de 2 millones por metro, es decir, 20 millones por kilómetro y tendríamos entonces un costo del orden de los 180 millones para este primer tramo. El costo no es la parte importante. Yo creo que la parte importante de esta parcialización sería crear esperanza, ver un sistema que no les afecta durante la ejecución y realmente van a ver que ese tiempo disminuye a la tercera parte y podrán aceptar los otros problemas mucho más complicados que tiene el transporte urbano. Nosotros tenemos 200.000 o más usuarios del transporte público en esta zona por día. Son más o menos 600.000 viajes los que se hacen y es una verdadera tragedia, usábamos ese concepto en el bloque educativo, el suplicio al que es sometido el usuario del transporte. Entonces, todas las iniciativas obviamente tienen que tener como objetivo fundamental alivianar esa situación, ganar tiempo, calidad de los vehículos y compañía. Pero hay un marco más general de la discusión que debería incorporar otros factores y te quiero consultar esto, Emiliano, porque ¿dónde entra el tren de cercanía, por ejemplo, en este proyecto general? O otras alternativas que se plantean para uno de estos cinco grandes accesos a la capital. Y algo más, ¿por qué no se aborda, por lo menos sentar las bases, para que el viceministerio del transporte sea un organismo nacional en cuanto a la aplicación, sus funciones? Porque el problema del transporte está bien, está agravado en esta región, pero hay problemas de transporte en Ciudad del Este, de traslado de pasajeros a distintos puntos del país en encarnación. Sin embargo, las facultades se limitan a esta área de aplicación que mencionaba, Asunción, área metropolitana y algo más. Entonces, son consultas. Sin consultas, está bien la prioridad y la respuesta inmediata para alivianar el problema de la gente o encaminarnos hacia la solución de ese problema, pero ese contexto más amplio, ¿qué pasa con él? Bueno, como vos lo decías, esto es un sistema. No nos olvidemos nunca que cuando abordamos el transporte de pasajeros, el transporte público pasajero, hablamos de un sistema. Cuando uno toca un sistema, un componente, tiene impacto en los otros componentes. Y cuando todo el sistema funciona mal, querer abordar una parte del sistema, pues no haríamos nada en cambio. Entonces, la respuesta viene, esto es un sistema. El tren de cercanía es una parte del sistema. De hecho, es una especie de unidad funcional del sistema que estamos diseñando. Es una unidad funcional que va a tener una tecnología que se llama tren, que tiene sus costos, que tiene una velocidad mucho mayor que el sistema de buses y evidentemente tiene capacidad para alzar más pasajeros. El tren de cercanía es una unidad funcional que va a integrarse a las otras unidades funcionales que vamos a licitar. Entonces, y eso hay que tenerlo bien claro, es un sistema que tiene que generar intermodalidades. De hecho, quiero adelantarte algo que estoy haciendo. Yo estoy trabajando con un grupo experto de japoneses, donde hablando coloquialmente para que la gente entienda, le dije que me investiguen hacia abajo y hacia arriba cuánto cuesta. ¿Qué significa eso? Toda esta avenida José Ayala, que acababa de convertir Mariscal Estillaría, háganme el estudio de qué significa hacer el túnel y qué pasa ahí un tren, qué pasa ahí un bus, arriba un monoriel, cuánto cuesta, cuándo hay que comenzar a hacer, qué cantidad de pasajeros es el detonante a partir del cual una inversión de esa naturaleza es importante. Estoy empezando a hacer esos estudios ya. Vice Ministro, ¿por qué japoneses, con japoneses y no con gente de acá? No, trabajamos juntos. Hay un grupo de expertos porque, bueno, ellos tienen hecho mucho de esto. Así que hay que hablar con la gente que hizo y sabe. Entonces, trabajamos en conjunto, pero hay un grupo de expertos. Estamos ya mirando tecnologías de esa alternativa. Estoy hablando también con mi director de la Marina Mercante para ver, bueno, ¿qué hacemos ahí en el río? Pongamos algo en el río que desplace gente. Bueno, agua. En este momento es pertinente. Lo que quiero decirte es que estamos ya anticipando la intermodalidad. Tiene su proceso, tiene su volumen, tiene sus grandes finanzas, pero hay que trabajar. Y la intermodalidad que está, de alguna manera, ya trabajándose es el tren de cercanía. Con sus costos, con sus desafíos, pero esa es la intermodalidad. Y es como una unidad funcional que va a trabajar en ese eje. Pero tenemos otras unidades funcionales donde tenemos que trabajar también. Una pregunta, ahora. Una pregunta. No sé si respondí tu pregunta, que es un poco amplia, pero esa es la manera. Todo es amplia. Estoy trabajando por parte. El costo, más o menos, tengo entendido, vos corregime si estoy equivocado. La inversión del Estado en buses y otros rubros sería más o menos 50 millones de dólares. ¿La inversión en? En este proyecto. En el bus, ¿qué viene? Sería 50 millones de dólares. Nosotros estimamos una inversión de 300 millones de dólares. ¿Para el sistema? Que son buses a combustión Euro 5, buses eléctricos, estaciones de carga, mejoramiento de vías, varios elementos relacionados a todo el sistema del área metropolitana de unción, que son 24 municipios. Que incluye también todo el departamento central, todos los municipios, todas las vías, también también Camina Cebal, Villa Ayes, está Nanagua, está Puertos Balcón. Todo este sistema, con la renovación de flota, la ampliación, mejora de vías, estación de recarga, buses eléctricos, estimamos una inversión de 300 millones de dólares. ¿Para cómo se explica? Esa es la idea general. Ya le paso la pelota a Gustavo. Pero para redondear esta parte nomás. En el sistema de transporte en esta región, se invertirían más o menos 300 millones de dólares. Son cinco los grandes accesos a la capital. Uno de ellos sería el tema del transporte del tren de cercanía. Sí, tren de cercanía, exactamente. Que es otro presupuesto. Sí. Que es probablemente una de las vías que carga menos gente o que descarga menos gente en la capital en comparación con las otras. Y ahí se invertirían más de 300 millones de dólares en una de esas vías. Digo porque después vamos a hablar con nuestro amigo Facundo, que se pasa sobre esto también. Está mirando el programa. Seguro. Entonces, estas inversiones, pues está bien si se puede hacer todo al mismo tiempo, simultáneamente, y disponemos de muchos recursos, aleluya. Pero no es esa la realidad de nuestro país. Son muchas las necesidades, las carencias a las que hay que ir respondiendo. Y 600 millones de dólares para el proyecto de transporte público, de verdad me produce dolor de dientes. En cuanto a su viabilidad financiera, yo sé que dijo el ingeniero, la cuestión financiera no importa, pero cuando ya son volúmenes muy grandes, sí importa. Y sobre todo cuando uno de cinco accesos va a absorber la mitad de esos recursos. Bueno, el tren tiene su tecnología y tiene sus costos, ¿verdad? Creo que son 13 millones de dólares por kilómetro. Primero, el proceso que yo estoy hablando es un proceso distinto, donde la mayor parte de la inversión está en flota, ¿verdad? Ahí está el gran dinero que se va a gastar en la inversión de flota, pero también tiene otro nivel de calidad, otra calidad de servicio. ¿Cuál es la calidad del servicio? La velocidad de aceleración, la certeza, porque el bus va en la vía y en la vía a veces el tráfico... ¿Y en qué ganamos con darle más velocidad a una de esas vías? Lo más importante también es la capacidad de transporte de gente también es importante. Pero numéricamente, ¿qué porcentaje representa ese acceso a la capital? Hoy, el acceso donde hay más pasajeros es Eusebio Yala, Maricales y Arribia, donde se iba a hacer el metrobús. Ese es el acceso que tiene. Pero esa vía, evidentemente vamos a trabajar con estos carriles exclusivos a los lados, que yo le llamo un primo hermano del BRT, de las líneas rápidas, el que se hace a los costados como la Trachaco. Pero la vía del tren, esa franja, es una oportunidad importante para generar un mecanismo de gran movilidad y de mucha aceleración. Es por eso que es importante, quizá hoy las finanzas nos asustan, 500, 600, pero en la travesía de la vida de este proyecto, sus 30, sus 40 años, sin duda hay una rentabilidad positiva, hay una rentabilidad positiva de eso. ¿Tenés otras necesidades? Sobre eso, Gustavo, si nos conocemos, ¿hace cuánto escuchás el proyecto de Tren de Cercanías? Porque yo sé que en esta parte capaz te querías meter, o no sé si tenés otra consulta. No, mira, lo del Tren de Cercanías, yo siempre cuento que fue mi primera cobertura hace 21 años cuando inicié en el periodismo. Puedo ir hasta el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a hablar de lo que iba a llegar en ese año, el Tren de Cercanías. Pasaron 21 años y seguimos en el mismo tema. Pero yo creo que en esta ocasión, y ojalá, se pueda llevar adelante ese proyecto. Y ahí viene también la consulta que quiero hacerte, Viceministro, en relación a lo que estabas señalando. Me preocupa un poco saber que desde Obras Públicas y el Viceministerio del Transporte recién ahora están con esos análisis de alternativas de transporte como a través del río, a través del subte, a través del aire y demás. ¿No existen trabajos previos? No, siempre hay trabajos previos. De hecho, hay propuestas para hacer los ferries, ¿verdad? Hay propuestas en el marco de la Alianza Público y Priaga que se están evaluando. Hubieron varias propuestas, bueno, que eran, bueno, hay que analizar un poco más. El tema del teleférico también, habían estudios preliminales en Monoriel. Sí hay estudios. Hay que profundizar y ya evaluar con mayor profundidad estos temas. Pero esa es la manera de abordarlo, ¿verdad? Lo que nos lleva el tiempo ahora es algo que también hay que abordar, que es lo que hoy tenemos y que no funciona, que son los 1.650 buses y subsistemas. No hay ninguna duda. Entonces, son muchos temas que hay que abordar y hay que abordarlo todo, pero hay que comenzar de algo. Ahí viene mi segunda pregunta y ya les dejo también. No, adelante, para eso te trajimos, Gustavo. ¿El empresariado qué es lo que va a invertir en esta historia del transporte, del bus que se viene? La manera que nosotros vemos el modelo actual es un modelo donde vamos a trabajar con el sector privado. Va a ser una gran alianza público-privada. El Estado va a seguir trabajando, pero con una regulación distinta, más fuerte, tiene que ser más sólida, más técnica. Y una regla de juego distinta. ¿Qué va a hacer el sector privado? El sector privado va a proveer la flota al sistema. Vamos a hacer procesos de licitación de provisión de flota por parte del sector privado. Si le decimos al sector privado que esta unidad funcional necesita 300 buses, vamos a hacer una licitación para que el sector privado traiga los 300 buses y disponibilice para el sistema. ¿Qué va a hacer el sector privado? Va a competir para operar esos buses. ¿Qué va a hacer el sector privado de provisión y operación? Van a interactuar entre ellos para mantener esos buses como corresponde, con mantenimiento, con operación. ¿Y qué va a hacer el sector público? Va a hacer que las cosas sucedan. Si uno va a tener que sancionar, que nos juegue bien, que nos reúna el performance, le va a sacar y va a deducir desde el punto de vista de lo que se llaman las KPIs, indicadores de calidad. Entonces, ¿qué hace el sector público? Pone regla de juego exigente, controla y hace que interactúe el sector privado, poniendo los buses, operando los buses y haciéndolo de una manera que genere bienestar en la ciudad. ¿Y la inversión de 300 dólares, entonces, en qué consiste? Tengo que contarte el modelo, porque hay muchos temas financieros ahí, pero trataré de hacerlo bien preciso. Cuando yo digo que el sector privado va a incorporar buses al sistema, digo que va a, vamos a licitar, el eje norte necesita 300 buses, 300 buses son 60 millones de dólares. Licitamos la provisión de buses por 60 millones de dólares, 300 buses. El sector privado se va y compra los buses, o financia los buses, pero tiene que traer los buses. Y lo hacemos competir a todos ellos. ¿Y cuál es la variable de competencia? Esos buses van a alquilar al sistema. Es como si fuera un arrendamiento de buses, un arrendamiento de autos. Es cuando uno va a otro país y arrenda un auto. La provisión de flota no es del operador que arrenda al auto. Un inversionista puso la flota. ¿Privado? El privado. Un inversionista privado va a disponibilizar los buses y el sistema de transporte, con todo este dinero que se va a recaudar en el fondo fiduciario, va a pagar el alquiler de esos buses. ¿De dónde viene el dinero del sistema? Y del flujo de fondos, de pasaje, subsidio y otros aportes. Entonces, ¿qué hacemos? El sector privado disponibiliza. Y, evidentemente, también el Estado pone el subsidio, porque la tarifa, el subsidio más pasaje, paga también la cuenta del alquiler. Entonces, hay un gran flujo de dinero del sistema que paga el alquiler de los buses disponibilizado por el sector privado. No sé si pude explicar un poco, pero es un sistema financiero donde el Estado pone el subsidio a Benjamín. Ese es el pago del Estado. Y en ese subsidio forma parte del pago al alquiler también. Esto sería un plan a mediano o largo plazo. El busque viene. Ahora, ¿cuál es el plan a corto plazo? Porque tiene que haber algún plan a corto plazo para la pobre gente que utiliza el transporte público, no porque quiere, sino porque no le queda otra. ¿Hay un plan a corto plazo? Hay acciones que no son soluciones totales a corto plazo. Eso es importante decirlo, porque son acciones más focalizadas, pero son acciones que hay que ir haciendo y que estamos haciendo. Son cuatro las más publicitadas, pero hay algunas de ellas que quiero contarles también, que quizá como primicia a ustedes que estamos viendo más micromanagement de territorio. Pero las acciones que estamos haciendo, primero que nada, son los buses eléctricos. Vamos a poner más buses, 30 buses más eléctricos en la travesía San Lorenzo, en la oficina de gobierno. ¿El Estado va a traer buses eléctricos? Va a hacer una cooperación con el gobierno de Taiwán. El Estado lo que está haciendo son las estaciones de recarga en San Lorenzo y otra ahí en las oficinas de gobierno. Y esa travesía va a ser una travesía de buses eléctricos. Vamos a traer 30. A nadie se olvide de cargar ahora, de enchufar el bus. Vamos a hacer circular un año porque hay que conocer. Es una nueva tecnología que, si bien es cierto, hay tres buses circulando. Es fantástico. No se conoce la tecnología. Y el Estado, el sector privado, tiene que conocer esa tecnología antes de saltar. Porque queremos saltar. Porque Paraguay no puede ser que no mueva su transporte con energía que produce. Hay una pregunta que yo le quiero hacerle, ingeniero. A vos también. Porque el tren de cercanía, a mí me encanta la idea de desplazarme en tren. Más rápido. Yo no solamente hasta de Pacaraí, me encantaría hasta Ciudad del Este, otro hasta Encarnación. Yo voto por Vera Biersi. Me parecería genial. Pero el tema tiene que ver también con la capacidad de cada uno a la hora de invertir. Porque el único problema que tenemos no es el transporte. Es un problema muy importante. No tenemos problemones en materia social, vivienda, salud, educación. Y podemos hacer una lista de problemas. Y a todo hay que ir respondiendo según los recursos, distribuyéndolos de manera lo más equitativa posible. ¿Hay otras alternativas al tren de cercanía que sean menos onerosas? Entre tanto, vas avanzando, respondiendo parcialmente y te dotás de recursos en el futuro como para poder hacer una inversión mayor. Desde luego que las hay. Nosotros como ingenieros tendemos a tratar los problemas particulares inmediatos. y sabemos que su implementación global está intercomunicada y que no debe de ningún modo interferir lo que se hace hoy con lo que es conveniente realizar en un plazo posterior. Para el tren de cercanía, ¿cuál es el problema en este momento insoluble? Desde el punto de vista de los habitantes de este país. La franja de dominio se ha ya ocupado. Sí. El ancho de que disponemos hoy es en general superior a los 10 metros, pero particularmente en muchas zonas del orden de los 6 metros. Eso imposibilitaría por el momento el pretender hacer un programa más ambicioso que ocupe los 50 metros originales. Es imperioso iniciar la utilización para ayudar a la recuperación de ese muy valioso eje de circulación con su original franja de dominio de 50 metros. Pero no lo podemos hacer hoy. Nosotros hemos hecho también un estudio para ese sistema en particular en el cual somos extraordinariamente más modestos. Simplemente realizamos sobre el terrapleno existente un camino de dos días, no de cuatro por hoy, que permita el uso de vehículos de transporte colectivo en ese lugar. Hay cuatro zonas en las cuales el ancho de seis metros no me permite el cruzo de los buses. Hoy día con tecnología de control de tránsito podemos onlayar. No gratis, demoras, son demoras pequeñas, pero el tramo en sí sería más largo. ¿Por qué iniciar de ahí? Porque no obstaculiza en absoluto ninguno de los problemas posteriores. El costo es muy bajo, se puede utilizar el material rodante existente, se lo puede mejorar. El ómnibus o el micro ómnibus o el ómnibus articulado tiene una enorme ventaja sobre el tren. Tiene una masa mucho menor y una capacidad de frenado muchísimo menor. Por tanto, no es menester cortar con barreras las vías transversales importantes. El bus puede frenar como lo hace en la ciudad. En segundo lugar, el costo sería muy bajo y el beneficio sería importante. Desde luego que las vías se construirían tal vez a través del Estado, pero no así el material rodante ni la administración de ese material rodante que sería del sector público. No nos metemos porque somos absolutamente ignorantes en los problemas muy reales que acaba de comentar el viceministro. Pero sería una base inicial. El mismo criterio hemos aplicado cuando proyectamos o anteproyectamos una alternativa a Eusebio Ayala. Proyectamos una alternativa económicamente de costo reducido que solamente da dos vías permanentes, una de ida y otra de vuelta, para cualquier tipo de vehículo, sea eléctrico, sea diésel, sea nuevo, sea viejo, sea de 100 pasajeros, sea de 20 pasajeros, restringido exclusivamente al transporte público. ¿Qué hace eso? Libera algunas vías actuales a un tránsito más fluido. No sé hasta qué punto, no lo hemos estudiado, hasta qué punto mejoraría, pero sin duda son dos vías más y se libera esa velocidad característica de un ómnibus que debe frenar y que no tiene más de 15 kilómetros por hora de promedio de velocidad. El costo es bajo y el impacto visible para la ciudadanía que está en un punto crítico. Tenemos un enfermo que tarda cuatro horas de su día en llegar y volver a su casa. Es una pena, tendríamos que cambiarlo, me encantaría, pero yo sé que eso no depende ni mucho. Y entonces trabajaríamos solamente a la noche, utilizaríamos tecnología nuestra, medios nuestros, todos los medios para construir esto existen, no necesitamos importar. ¿Qué compensa ese salario? Liberamos y damos un toque de velocidad a quien lo va a utilizar. Esa persona que use ese tránsito rápido y disminuya a un tercio el tiempo de traslado aceptará probablemente con mayor resignación los problemas posteriores de zonas más complicadas. Esa es la razón por la cual hemos ofrecido este anteproyecto en el conocimiento absoluto que debe ser estudiado, pero es una alternativa que merece ser estudiada. ¿Ustedes ofrecen esto al Ministerio, al Viceministerio de Transporte? A quien estuviera interesado realmente. Viceministro, por favor. Nosotros no, yo hemos entregado cuatro años atrás el anteproyecto. Con todo respeto, ¿verdad? Quiero decir... Hemos entregado cuatro años atrás el anteproyecto. Un anteproyecto de ingeniería requiere un proyecto. El proyecto ya implica gasto de exploración. El anteproyecto no tiene costo para nadie, ni para nosotros, ni para el Ministerio. A mí me parece fantástico que le dieron más al Viceministro. Porque, con todo respeto, un ratito no me voy a dejarle a los japoneses y ¿por qué no? No, es una parte minúscula de un problema muchísimo mayor. Nos queda poquísimo tiempo y quiero ir cerrando el tema. Por supuesto, venja a Gustavo y a los invitados también. Una pregunta muy puntual. Yo creo que lo importante es explicarle numéricamente, en términos cuantitativos a las personas. No me refiero a la inversión, que es una discusión por separada y que hay que entender mejor a este sistema que estabas mencionando. Va a representar los cambios que se plantean en el proyecto de ley. ¿Y por qué se va a abreviar el plazo? Porque todos queremos que la gente esté menos tiempo en los buses, pero este sistema, ¿en qué modificaría, sobre qué bases se darían los cambios como para que la gente esté menos tiempo en los colectivos y en unidades de mejor calidad y todo lo que estabas mencionando? Y sobre todo, ¿desde cuándo se pone en marcha eso? Porque todo el proceso, evidentemente, estamos hablando de plazos más largos. Están las acciones más cortas, los 30 buses, las paradas, que todas estas cosas ayudan a que la gente tenga mejor pasar en el momento de buscar un bus para ir a trabajar o a la actividad que corresponda. Vamos a hacer actividades, pero de la reforma general quiero decir, nosotros tenemos, el calendario que vemos nosotros es, uno ha aprobado la ley porque necesitamos marco jurídico para lo que vamos a hacer. Queremos en el 2025, en el segundo semestre, licitar ya el primer carril, la primera unidad funcional, donde va a funcionar todo esto que estamos diciendo. ¿Cómo va a afectar positivamente a la gente de esa unidad funcional? Tiempo de espera al bus, mayor frecuencia, mayor buses, vamos a comprar buses, vamos a poner más buses y vamos a controlar tecnológicamente de tal manera que haya más frecuencia en esa travesía. Esa es la primera afectación positiva de la gente. En esa unidad funcional va a haber una frecuencia que corresponda, no una frecuencia de 30 minutos, 40 minutos después de un bus y el bus que viene está lleno y no puede tomar. Entonces, por eso es la compra de buses. Lo segundo que vamos a trabajar, también estamos trabajando, son los carriles de aceleración. No son los DRT, no son los metrobús, donde la aceleración es exclusiva, pero sí ayudan a la travesía. Eso lo vamos a hacer en Ucevía, Yala, Mariscaleste y Arribia. Ya estamos haciendo todo el diseño para después pintarlo, por así decirlo, y tener los nuevos carriles. Estamos también trabajando en inversión. ¿Sería como la Trachaco? Como la Trachaco. Pero en una arteria más angosta. Más angosta, por eso es que nos estaba llevando más tiempo el análisis del tránsito. Porque tenemos simuladores, todo se hace computacionalmente, simuladores donde sacamos una vía, ponemos buses, ponemos longitud de buses y vemos cómo, y hay todo un tema que se hace detrás, que estamos con mucha, otro carril que queremos también hacer, que va a venir desde Itá hasta San Lorenzo. Esa parte que era la ruta 1, donde también hay mucha congestión, queremos poner carril bus allí también, que vamos a trabajar. ¿Qué es lo que estamos haciendo con estos ejemplos? Estamos buscando allí donde podamos tener carriles exclusivos. En todo el circuito vamos a poner vía de aceleración. Si son 4 kilómetros, y acelera mucho tiempo la gente, 4 o 5 kilómetros. Entonces, vamos a tratar de poner la mayor cantidad de buses de aceleración. ¿Qué es otra cosa que acelera el tránsito que también queremos trabajar? La integración tarifaria. Quiero explicar por qué. Si tenemos una unidad funcional, la gente espera su línea que le lleva acá, y pasó varias líneas a veces, y no se suba al bus, porque espera su línea. Si tenemos una unidad de una empresa, puede tomar cualquier bus. Si hace una integración, va a ser sin costo, entonces ya acelera su ida. No es que espera 5 buses y justo el que quiere, tiene que tomar el que viene, que ella le acerca a su lugar de trabajo y en el transbordo queremos que sea gratis. Entonces, son muchas medidas, estoy dando algunos ejemplos por el tiempo, que cada una de estas medidas tiene como foco acelerar el tiempo de travesía o disminuir el tiempo de espera. Al final del día, disminuir el tiempo que le toma a la gente viajar en el sistema. Esa es la obsesión de los sistemas de transporte y pasajeros. Igual forma, le vamos a volver a invitar al viceministro una vez que ya esté todo el plástico. ¿Cómo va a costar esto que la gente después entienda? Tenemos que hablar mucho, contar cada punto. ¿Por último, cuándo se presenta? Y esperemos presentar mañana, pasado o en la próxima semana de congreso, ya está. Estamos en eso ya. Por último, Gustavo, ¿algo para cerrar? No, yo creería que también hace falta otros tipos de trabajo por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. La importante vía de ingreso a la ciudad, Artigas, está destrozada. Hace que no solamente se tarde mucho más, sino que se destruyan vehículos, ¿verdad? Yo vivo sobre Artigas, en la casa de mi madre. Son trabajos que se tienen racionales. Y está proyectado también acciones en Artigas, Marijal Lupa, hay varias proyecciones. Hay un paquete grande que tenemos que hablar. Arrancó otra vez en el Ministerio. Hay un paquete grande de la Universidad Urbana que se está haciendo. Hay que ponerle freno al tipo de esos frenos que hablar. Gracias, ingeniero. Voto por ustedes y sus proyectos. Gracias, Benja, como siempre. Hasta mañana. Y, Gustavo Velázquez. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuándo volvemos? ¿Cuándo volvés? Ah, volvemos. Hasta nunca. No, mentira. Gracias, viceministro, por supuesto. Yo me quedo con un fragmento de Kafka, que no sé cómo lo va a tomar la gente con respecto a este tema del transporte. ¿Habrá esperanza? ¿Habrá esperanza? Sí, pero no para nosotros. Buenas noches. Hasta mañana.